Buenos días. Hoy en Café Turismo estamos con la propietaria de un comercio de la localidad, la señora Eliana González. ¿Cómo estás, Eliana? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por participar aquí en Café Turismo y queremos que nos cuentes la historia de este comercio con ese nombre que tiene historia también, que se llama Simiente Pura. No es pimienta y sal, Simiente Pura. Bueno, te vamos a invitar un cafecito. Este café es de Bonafide, este comercio también de Cutralcó que tiene 54 años de historia, así que vamos a compartir este cafecito y escuchar esta historia tan linda que tiene este local de aquí de la ciudad de Cutralcó. Bueno, nosotros arrancamos, yo creo que como la mayoría, desde casa. Primeramente fui empleada de comercio, entonces como que conocí al rubro y me animé a comenzar, a comenzar desde cero. Vengo de una familia de trabajo, trabajadoros, todos. Entonces, bueno, comencé a invertir mientras trabajaba, invertí y, bueno, hasta que se me dio de hacer una parte de mi casa, poner un pequeño localcito. Si bien era puertas adentro, pero así se comenzó el local. Después que empecé a vender por casas, cuando veía que no iba gente a casa, salía... Con el bolso. Con el bolso. Con el bolso, con la nena, que en ese momento tenía una sola nena. Y, bueno, salir a vender casa a casa, así, el que me llamaba iba. Y hasta que se nos dio la oportunidad de poder abrir el local, que fue en el año 2016. Qué lindo. Esa fue la primera vez que abrimos local así, puertas a la calle, así al público. Qué lindo. Bueno, ahí hicimos papeles, todo como debe ser, en regla, que fue por lo que también se nos dio a abrir, que la gente comienza a pedir tarjeta, otras modalidades de venta. Y, bueno, y abrimos. Todo comienza desde cero por un sueño. Ah, eso es muy interesante, ese sueño del nombre. Un sueño que tengo, en donde veía yo que sembraba y comenzaba a salir mucho trigo, mucho. Entonces digo, bueno, eso es abundancia. Abundancia, algo me quiere llevar. Entonces, ahí también, antes, aún cuando ya tenía en casa, comencé a gestar el nombre. Digo, tiene que tener, así sea, en una habitación de dos por dos que atendía, tiene que tener nombre. Y desde el sueño me viene, o en simiente pura, que significa semilla. Entonces, la semilla pura. Yo soy cristiana también, entonces, semilla para mí tiene mucho significado. Y la simiente pura es desde Cristo. Comienzo a poner en práctica los principios del reino, que es dar, que mucho cuesta, pero, bueno, aquí está a la vista que tiene fruto. Que tiene fruto, que realmente cuando se aplican, ha dado su fruto. Cuando se aplican bien los principios, dan su fruto. ¡Qué lindo! Entonces, bueno, desde ahí su nombre, simiente pura. Y gracias a Dios ha ido, ya llevamos, no sé, 10, 11 años, desde que arranco en casa y, bueno, todo el tiempo vamos avanzando, progresando, proyectándonos. Me explicabas también que vendiste zapatos. Sí. Bueno, el rubro nuestro, el fuerte, es la ropa. La ropa, tanto sea para mujer, para hombre, para toda la familia. Y intentamos, en ese indagar, intentamos ir por calzado, pero, bueno, es otro mundo, como te decía, es otro mundo aparte, entonces... Se necesita mucho para... Se necesita espacio en el local, se necesita dinero, se necesita tiempo, porque todo, o sea, cuando lo querés hacer bien, realmente tenés que ponerte, dedicarte, buscar lugares, buscar calidad, porque no podés vender cualquier cosa. Entonces, todo requiere de un esfuerzo personal, familiar, porque eso no quiero dejar de lado que no soy yo sola, más allá de que en el local se ve mi cara. El esfuerzo de la familia también que acompaña, de mi esposo, de las hijas, que entienden que mamá tiene que irse, que tiene que viajar, porque, bueno, las compras las hago yo personalmente, entonces, es todo un esfuerzo familiar. Y, bueno, también, gracias a Dios, de que la persona que está al lado mío me entiende y me acompaña. Es todo este emprendimiento de familia, realmente. No sé, muchas veces que vayan al local van a ver a toda mi familia. ¡Qué linda, qué linda! A las nenas dando vueltas. ¡Qué linda! Sí, realmente amo lo que hago. Entonces, también, yo creo que se ve, se ve en el local. Dedico mucho tiempo, dedico muchas horas, dedico... Parte de mi vida está ahí adentro. Entonces, como yo le digo, siempre es mi nena. Es mi nena también, porque la vi nacer, la veo crecer y cada cosa que le pasa, estoy en el detalle de la silla en el probador, del espejo, de la vidriera que esté bien, de que la chica también, bueno, que está con nosotros, también se sienta aparte. Yo le digo, estamos mucho tiempo acá adentro. Entonces, es muy importante que estemos bien entre nosotras con ella y que se transmita eso. Porque el cliente, también, eso es parte muy importante para nosotras. Yo le digo, no es solo el cliente viene y compra, se va. Es parte nuestra. O sea, que se sienta aparte del lugar, que se sienta cómodo, que el ratito que sale de su hogar, tal vez sales con tantas cosas que hoy por hoy pasan, no sales pensando a ver que voy a pasar un buen momento. Pero esa es la idea nuestra, de darle una parte que se sienta cómoda, que se sienta, que es parte de ese lugar de simiente pura. Que no es solo lo nuestro querer venderle, sino que queremos que sea parte. Y bueno, creo que, porque tenemos, gracias a Dios, mucha cliente, creo que lo estamos demostrando. Sí, la verdad que le hace honor al nombre, porque hemos visto que cada vez hay más clientes, mucha más gente habla de este local, que se pueden comprar ropas distintas, ropas con un gusto hermoso, porque si bien van a los mismos lugares a comprar muchas tiendas, pero por ahí tiene que ver con el gusto de la compradora, ¿no? De la compradora, sí, sí. Así que, no, y hay cosas muy lindas, muy lindas. Muchas gracias. Muy modernas. Sí, esa es la idea, ¿viste? De también tener... Que no es tan repetida, que hemos visto. Sí, tal cual. Ese siempre fue el eslogan, también, yo digo. A veces dicen, ay, no me tenés esta en un tajema ahí, traje uno, porque no quiero que anden todos, que salgan y estén todos iguales, que te sientas especial con eso que te va, y digas, ay, lo tengo yo, y aunque me costó verlo, encontrarlo, pero bueno, cuando van ahí siempre se van contentos con algo. Y bueno, tratamos de estar en todos los talles, traer talles especiales. Ese es el éxito también por ahí de los locales, que, bueno, la gran mayoría que va a comprar son grandes, y hay talles especiales, hay talles grandes. Sí, y modernos, tratamos de... Por eso te digo, es dedicación, porque Buenos Aires es grande, entonces hay que buscar, yo les digo siempre, yo hago todo lo posible por buscarte, pero buscar modelo, buscar calidad, buscar precio, hay que tratar de encontrar todo eso, y bueno, y tenerlo para el cliente. Así que en ese trabajo estamos, pero como te digo, uno, yo amo lo que hago, entonces no me pesa, voy con un agrado, viajo, lo disfruto, busco por todos lados, me camino todo. Cada cuarto viajás. Y 20, 25 días, trato de ir como para ir renovando todo el tiempo el stock. Bien, tenés algunas estrategias de venta, tenés redes sociales. Sí, tenemos redes y nos manejamos mucho, estamos semanalmente, todo el tiempo estamos haciendo fotos, si no podemos hacer fotos, comunico, porque hay veces que se nos llena el local, como la fotógrafa soy yo también, voy sacando fotos y cuando nos queda un tiempito, pero siempre, si no avisamos, llegó mercadería, como para que el que ya sabe y nos conoce, va enseguida porque sabe de que, bueno, de que tratamos de traer más exclusividad. Bueno, variedad de detalles, como te decía, y sí, semanalmente, bueno, nuestras redes tenemos Instagram y la página de Facebook. ¿Que la encontramos como? Tienda de ropa Cimiente Pura es la página, que ahí tienen que cliquear, poner me gusta o seguirnos como para que les lleguen todas las notificaciones y después en Instagram, cimientepura.tiendaunisex. Ah, bien. Pero siempre con el nombre y como es tan particular sale enseguida, porque no hay otra cimiente con él. No, no hay otra cimiente. Ni tampoco nadie tiene esa historia soñada. Sí, 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 realmente. Es una historia soñada. Y sí, son diseños, ¿viste? Yo confío y creo en eso. Y son diseños que vienen, pero para cada uno hay uno. Entonces, yo digo el mío, lo estoy explotando a lo que más puedo. Pero cada uno, porque a veces, después de pandemia, yo creo, mucha gente quedó frustrada y con cosas ahí inconclusas. Y se puede. Algo que quería contarles también es que abrimos, el primer local lo abrimos en 2016. Y el segundo, que es de Calle Lordi, que actualmente está abierto, lo abrimos en plena pandemia. Entonces, fue cuando todo estaba desbordado, el sueño mío estaba adentro. Y yo digo, se tiene que concretar. Sí, gracias. Se tiene que hacer porque, primeramente, que no, o sea, no temo a si tenía que volver hacia atrás. Yo digo, pero no hay que quedarse con las ganas de probar. De probar si está en el corazón de uno hacer algo, avanzar. Avanzar. Yo le decía a mi esposo, porque él a veces dudaba, le digo, no, si tenemos que volver a casa o volver al de Calle Roca que tenía en ese momento, volveremos. Pero nada me va a detener a arriesgarme. Arriesgarme y si nos va bien. Y mira, hoy después de dos años, gracias a Dios, nos ha ido muy bien. Y yo creo que seguirá, porque, o sea, mientras haya este el deseo y las ganas de avanzar. Y si no, nos detendremos. Bueno, y también sabemos que tenés, que haces tus ofertas al costo una vez por mes y algunas prendas. Así que, bueno, eso tienen que ir todos los días a ver el costo. Y, bueno, y los descuentos importantes en efectivo. Siempre hay descuento. Porque tratamos de, bueno, hay distintas maneras de pago, como tarjetas, todas las tarjetas. Y hay promociones también con distintas tarjetas, 12, 18 con las del VPN. Pero el efectivo siempre tiene promoción. Siempre, siempre tenemos descuento con efectivo. Y los precios son muy excesivos. Y tratamos, sí. Por eso le digo, lleva tiempo el hecho de estar allá, de buscar, y trato de buscar siempre precios, modelos, pero siempre que estén acorde. Yo también me pongo en el lugar de la persona, del cliente, y buscamos que sea lindo y que esté acorde también. Sí, mucha ropa de fiesta ahí también, ¿verdad? Sí, de todo. Deportivo, de fiesta, formal, informal. Así que, bueno. Y siempre novedades. Novedades. Tal cual. Ahora ya nos vamos por todo lo que viene en la primavera, así que ya me estoy yendo de nuevo a buscar. Qué lindo. Bueno, bueno. Se vienen los egresos, se viene todo eso. ¿Y cuáles son los colores de esta temporada que has visto? Y he visto mucho, bueno, el verde que sigue, viste que el verde, las combinaciones así que uno no se espera, que es el verde con el azul, el verde ese, no es el esmeralda, no me sale ahora el nombre, pero es el verde fuerte con fucsia, que son colores que vos no te lo imaginás. No, porque uno combina el verde clarito con verde oscuro. Sí, o el negro y el blanco. Sí, mucho naranja, muchos colores así fuertes que quedan preciosos. Sí. Mucho blazer, mucho blazer que a veces, lo que siempre les decimos en el local, la gente por ahí tiene la idea del blazer muy formal. Sí. Pero hoy por hoy se usa todo combinado y aún informal. Porque vos te pones una zapatilla linda, blanca, que se usa mucho, andas cómoda, pero andas presentable. Tal vez. Entonces, siempre tiene que ver mucho el calzado, si vos te pones un accesorio, eso tiene mucho que ver. O lo levantás para la noche o andás. Y tenés también a la venta accesorios. Accesorios, sí, sí. Empecé a verlo este año. Sí. Así que tenemos accesorios. El cinto siempre es re importante y algún accesorio, más si es para alguna fiesta. O sea, el que va sale vestido para una fiesta. Y bien, de ánimo, con ganas, con el deseo de ir a esa fiesta. Si estaban dudando, les damos todo el deseo ahí. Qué hermoso. La verdad que ha sido una excelente entrevista. Me alegro. Y llamarte para que nos cuentes de estos comercios que hay aquí en Cutralco. Así que si no es de Cutralco y nos está mirando, no deje de visitar allí en la calle Lordi a Simiente Pura, que es esta tienda que trae todas las novedades, se está viajando cada 20 días para tener la moda. La moda, sí, lo actual. Todo lo actual tratamos de tener todo a la vanguardia. ¿Y algún teléfono por si alguien quiere llamar? Sí, sí, porque de hecho sale en la página 299-4110-278. Bien. Lo vamos a dejar también allí, las redes sociales. Siempre que puedo, porque ese es el personal, pero siempre estoy respondiendo. A veces, bueno, fuera de horario comercio, trato de descansar de ese modo porque es el personal, ya te digo. Pero siempre que puedo, siempre estoy respondiendo. Bien. Los mensajes, todo. ¿Traen por pedidos también ahora que vienen los egresados? Sí, sí, siempre que nos tengan así. Bueno, como digo, 20 días antes que viajo, me van avisando y yo les busco. Tratamos de también, si nos piden alguna prenda en especial, de traer como para que tengan para elegir. Para elegir y bueno, siempre se vende. Así que sí, sí, traemos por pedidos. La verdad que hermoso. Me alegro mucho. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, nosotros felices y vamos a seguir promocionando. Somos locales también. Somos locales y tenemos que promocionar lo local. Y como en Café Turismo lo ven desde muchos lugares, aconsejamos a quien visite Cutralco que se dé una vueltita por simiente pura, que tiene las mejores ofertas. Y por ahí justo ese día está al costo. Así que también coincide y puede llevarse prendas al costo. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.